El Ayuntamiento de Coín ha hecho un balance muy positivo de la celebración de las fiestas de primavera que se han desarrollado del 1 al 5 de mayo con una amplia asistencia de público a todas las actividades organizadas dentro de la programación de la feria. Tanto vecinos y vecinas del municipio como visitantes de otras localidades han podido disfrutar de las propuestas de ocio y entretenimiento planteadas por el Área Municipal de Festejos para esta convocatoria. Estamos muy contentos en este último día de esta feria de mayo 2024 en el que todos los días de esta feria han estado repletas de todos los cielos de Coín y de muchas de las provincias de Málaga que han venido a visitar las mismas y a disfrutar de todas esas actividades. El día 1 que comenzamos con esa gala de la Reina de la Fiesta, nuestra tarde del Mayor y nuestra subida de la Virgen de la Fuensanta, también como no podemos decir de otra manera uno de los días más importantes de esta feria ha sido el Día de la Cruz en el que yo creo que ha sido espectacular como siempre ver las calles y plazas de nuestro municipio engalanadas, decoradas por todos los cielos de Coín y también por eso que no han trabajado que hacer la hermandad al Cristo del Perdón. Y si hablamos aquí en el recinto ferial, bueno, con este cambio de formato en el que todas las casetas de los distintos colectivos, hermandad y partidos políticos se han unificado yo creo que ha sido un gran éxito, puesto que otro año veíamos como había franjas horarias en las que no tenían una suficiencia de público importante y por ejemplo ayer sábado estuvimos hasta las 4 de la mañana con esta caseta totalmente repleta de gente disfrutando de la música y sobre todo acompañado de amigos y familiares. Este año las fiestas de primavera se han celebrado con un nuevo formato en el recinto ferial unificando las casetas de partidos políticos y hermandades en un espacio compartido en la caseta municipal un modelo que ha dado un resultado positivo dada la afluencia de público también han funcionado con éxito la caseta de la juventud y la caballista. El pueblo de Coín ha respondido muy bien a esta programación, tanto visitantes como los propios vecinos y yo creo que el balance que podemos hacer es bastante exitoso también dar las gracias a todos esos trabajadores municipales que durante 5 días incluso festivos han estado trabajando día a día para que todo el mundo pueda disfrutar de esta feria porque sin ello, por mucha programación que hagamos, esto no sería posible. La respuesta positiva a las novedades planteadas por la Concejalía de Festejos para estas fiestas de primavera hará que este modelo se consolide de cara a próximas ediciones. Esta feria ha contado con un modelo nuevo, todavía quedaría analizar un poco después de cuando terminemos este modelo pero a grosso modo y a simple vista creemos que es un modelo bastante aceptado por la mayoría de los vecinos y por ahora podemos decir que es un modelo que se va a establecer y que por lo menos para los siguientes cuatro años lo vamos a disfrutar.